A ver, en principio vamos a señalar, vamos a hacer un pequeño raconto del suceso para después entender qué es lo que va a pasar durante la jornada de hoy. El sábado a las 5 y cuarto de la mañana, y todo lo que yo les digo quedó registrado en las cámaras de videovigilancia que filmaron la situación, a las 5 y cuarto de la mañana Alegre salió del interior del casino donde hubo una pelea de 3 hombres en contra de él todo esto visto por una mujer. Intervienen las guardias de seguridad, los vigiladores de la agencia de seguridad privada que cuida el casino lo sacan afuera, que es justo la vereda lado norte del shopping, que está pegado al casino y lo llevan a trompadas hasta el borde del dique 1 donde hay una barranda protectora Él cae, pasa del otro lado de la barranda y uno de los 3 agresores lo patea, presumiblemente en la cabeza cae al agua y después lo encuentran fallecido El resultado de la necropsia habría arrojado que falleció ahogado pero habrá que mirarlo desde un punto de vista racional Él se ahogó porque lo molieron a palos me refiero a Alegre, que fue la víctima y por eso después cayó en primera instancia al piso del otro lado de la barranda y lo remataron a patadas y por eso cayó al agua y se ahogó Es decir, desde donde se lo mire, esto es un asesinato brutal y bestial Seguro, seguro Juan, ¿hay 3 personas detenidas o habría más participantes? Bueno, ahora le voy a hacer el recoto de lo que pasó después Por favor Alegre cae al agua La mujer que como testigo vio la agresión de estos 3 violentos se sube a la moto con uno de ellos y escapan a toda velocidad en una motocicleta buscando la estadía del puerto ¿Qué pasa? Los vigiladores de la agencia de seguridad privada intentan detenerlo no pueden con el motociclista y el vehículo si en cambio con la mujer la que queda preventivamente privada de su libertad y alojada en dependencia de la prefectura naval argentina Al lugar llegan después oficiales y suboficiales de la prefectura naval argentina y los pesquisas de la policía de investigaciones inmediatamente secuestran todo el material fílmico de las cámaras de videovigilantes Es decir que todo quedó registrado, absolutamente todo Absolutamente todo Más cámaras que en Hollywood hay en esa zona Porque hay cámaras del casino hay cámaras del shopping hay cámaras de prefectura naval y hay cámaras públicas ubicadas en la calle Claro O sea, lo que estoy diciendo no es mi descripción no hace otra cosa que poner en detalle cuáles son las cámaras de videovigilancia Hay cuatro de distintas dependencias y a su vez en calidad y magnitud Tenés domos, tenés cámaras direccionales que no son exactamente iguales y todas tienen la particularidad de ser de muy buena calidad en el momento de las imágenes más allá de que era de noche Estamos hablando de las cinco y cuarto de la mañana a esta altura del año Sí, sí, oscura A las diez de la mañana no amanece Pero eso es un sector hiper iluminado Claro Juan Entonces eso hizo que rápidamente se secuestraron las imágenes hicieron el derrotero inverso es decir, de las cinco y cuarto en que fueron los hechos hacia atrás identificaron a los tres hombres y estos tres hombres cuando se estrechó el cerco policial no tuvieron otra opción que presentarse casi en el filo de la medianoche del sábado en dependencia del área de homicidio de la policía de investigación de región 1 donde quedaron privados de su libertad y a disposición del fiscal de la unidad especial de homicidio del Ministerio Público de la Acusación, Andrés Marchi para la audiencia imputativa que se va a celebrar hoy Bien ¿De dónde son estas tres personas? En teoría las tres son de Santa Fe ¿Y qué es lo que habría motivado la Gresca? Eso es lo que no está claro todavía porque el fiscal Marchi me parece que con criterio acertado impuso que esto quede estrictamente blindado hasta el momento en que se produzca la audiencia imputativa para escuchar la versión de cada uno de los integrantes y saber así qué fue lo que pasó al final o si surgen contradicciones no sé si soy claro Sí, perfectamente De todas maneras, digo, ante el registro fílmico hay pruebas inobjetables, ¿no? Lo que pasa es que va a ser muy difícil desdecirse por ejemplo, ¿quiénes les pegaron? si te están mostrando la cara de que vos estuviste y vos le pegaste Claro Es inobjetable también si de los tres uno es el que lo remata lo patea y finalmente lo tea el agua Sí, además nos parece de una crueldad de una crueldad Induditable que es que, lamentablemente a Alegre lo mataron Esto es un crimen un asesinato un homicidio Sí, sí, sí Sí, porque digamos No se puede ponerlo no se puede ponerlo de otra manera Con el agravante de Juan de que son tres personas o cuatro contra una Ah, no por supuesto Digo, digo porque esto no es una pelea de iguales donde uno le pega una trompada al otro y bueno ya está se terminó con una trompada Aún en una pelea de iguales como vos decís Si te peleas a trompada con una persona y una trompada tuya mata a tu contrincante ocasional vos vas a estar imputado de homicidio Seguro Sin ningún lugar a duda porque vos le anticipaste la muerte de una manera violenta a alguien que tenía una vida normal y una expectativa de vida Sí, sí De decenas de años Seguro Como te peleó con vos y vos tenés la mano como Mike Tyson lo terminaste matando por lo tanto la imputación que va a quedar grabada sobre vos es de homicidio Sí, llega igual pero me refiero que en aras de la evaluación que haga la justicia es mucho más grave que sean tres Claro No solo eso sino que ya habiéndole pegado después lo terminan tirando al agua una cosa de locos O sea se aseguran la muerte Sí, sí Porque si le pegaron entre tres personas cuando cayó al agua prácticamente no tenía las defesas personales de una persona que que cae al agua digamos si estaba desmayado por el golpe en la cabeza o si no estaba en sus cabales para poder defenderse y ofrecer la resistencia necesaria para salvar su vida Totalmente Esta es la idea Totalmente Juan, te mando un abrazo y gracias por la claridad de siempre No, al contrario Un abrazo grande y saludos a la gente